lo mencionan, no lo conozco, si no lo conozco seguramente no existe si él está hablando de mí es porque yo estoy en su mente y soy importante para él Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Tendencia Fútbol Pablo Carrosa invita a pelear a Álvaro Morales En su cuenta de Twitter, Álvaro critica a la selección argentina y principalmente pegándole siempre a Leo Messi A raíz de esto, Carrosa sale a responder en su canal de YouTube con mucha clase También en Un Día Sin Bardo, el programa que conduce en su canal de YouTube Pablo Carrosa invita a subir Zarlín en Las Vegas al periodista mexicano Escuchémoslo Álvaro Morales, periodista mexicano Vos sos mexicano, en realidad sos guatemalteco, pero como te da vergüenza decirlo Decí que sos mexicano, ves todos los partidos de Argentina para criticar Y te olvidás que en el mundial, donde tenían la gran chance de sacar a Argentina Arrugaron y los fuimos a despedir al aeropuerto Porque no tienen historia, porque no tienen trayectoria, porque México es un país De 200 millones de mexicanos y ninguno sabe jugar a la pelota Y vos te haces el canchero Alvaro Morales, te haces el gracioso Y no te das cuenta que la MLS les acaba de pasar el trapo a lo que es la Liga Mexicana Que la selección para nosotros es objeto de burla Y quiero subirme al ring y quiero pelearte, pero quiero pelearte con guantes Con cabezal, quiero entrar con los Totora, con Abel Pintos, con Santi Aicine Quiero ir a pelear a Las Vegas contra ese mexicano maleducado que se mete contra Messi Y encima es tan pero tan drapie que el chabón cada vez que habla de Messi Messi lo termina vacunando Te recomiendo que critiques a Messi una vez que el partido termina, Alvaro Morales Porque si vos lo criticás a Messi a los 75 y a los 77, la cuelga da un ángulo Quedás como un pelotudo Entonces yo te recomiendo que lo critiques una vez que el partido terminó Y de última te sirve, porque capaz que conseguís un like de CR7 Porque la verdad que México para nosotros no se puede subir Bajo ningún concepto a ningún ring Ni tampoco puede sentarse a una mesa futbolera a debatir Nosotros no podemos sentar a debatir con Brasil, con Alemania, con Italia, con Inglaterra Ahora, que un mexicano que en realidad no es mexicano Porque yo soy argentino, yo amo profundamente Uruguay, pero soy argentino Que un mexicano que no es mexicano Quiera ganarse a la gente de esa manera Tirándole mierda permanentemente a la República Argentina Que la verdad, no le hizo nada Este pibe no puede ni pisar a Argentina No puede ni pisar a Argentina Yo sé que es un personaje Que se debe estar haciendo millonario En algún momento se subió a una mesa de ESPN Y lo multaron Y tuvo que garpar mucha guita Entonces se ve que necesita la plata Yo quiero subirme al ring Me va a entrenar Coroniti En el gimnasio de Almagro con toda la barra de River Y la única manera que me pueda llegar a poner en forma Ustedes saben que a mí no me gusta entrenar Creo que está a la vista Ninguno de nosotros La única manera es subirme a un ring contra el Barito Morales No sé cuánto pesa el chabón Si el chabón pesa más que yo Yo lo que hago es comer asado todos los días de mi vida Hasta ponerme a su altura Y si el chabón pesa menos que yo Yo lo que hago es no comer más Y ponerme a su altura Pero quiero igualarlo en el peso Para poder No digo arrancarle la cabeza Porque si no parece que va a ser una pelada callejera Pero me gustaría subirme a un ring Con los pantalones argentinos Y él mitad mexicano Mitad guatemalteco Y en el medio un muro ¿Te parece Chaca? Si me parece perfecto Vamos a apoyarlo El tema que tenemos es Hay que conseguir el lugar En que país va a ser Vamos a hablar con Samson Leskowicz ¿Quién es? ¿Cómo quién es? Es el manager más importante de Sudamérica Samson, sos un fenómeno ¿Cómo era? No, no ¿Larry King? ¿Cómo era? Eso de Estados Unidos Don King Don King No, Don King está ¿Qué puede conseguir Samson? Samson Leskowicz no puede conseguir En algún hotel de La Vega Un cuadrilátero Y después ver No, y después ver cómo harás entradas Porque para mí Hay que hacer la publicidad No, no Pero hay que hacerlo Es histórico Yo voy a llamar Aparte de La Vega son todos mexicanos Más tarde Álvaro Morales Contestaba Preguntas en Instagram ¿Y dónde le consultan por la pelea Con el periodista argentino? Esto contestaba Álvaro Morales Otra vez me lo mencionan No lo conozco Si no lo conozco Seguramente no existe Si él está hablando de mí Es porque yo estoy en su mente Y soy importante para él Mándeme referencias Links No tengo ni idea Ahora ¿De verdad sabe boxear? Porque para boxear Nadie como yo Vuelven a preguntar No tengo ni bruta idea De quién es Si yo no lo ubico No es importante Si él no sale En un canal de televisión Como ESPN Como Fax ¿Qué otro canal hay allá? TNT, ¿no? Hay uno que es TIC, algo así A lo mejor no existe Carrosa fúnebre En la que le puedo mandar Pero Si no es importante No lo voy a subir A mi Altura Ahora De verdad sabe pelear Se va a meter con alguien De 1 a 90 Y 100 kilos Que es de barrio Que nace ¿Cómo dicen ustedes? De country Lo voy a investigar al muchacho A ver qué es No lo conozco Seguramente no es nadie No tengo idea Ni de quién es ese canijo Seguramente no es nadie Importante Pero Me lo han mencionado Dos, tres veces Es decir No lo ubico Si no lo ubico No existe ¿Qué dice Desafío de Carrosa? Pues que tenga cuidado Porque Carrosa Fúnebre En la que se puede ir conmigo ¿Quién es él? A ver Yo de los de allá Conozco a Marcelo Araujo El top Don Horacio Pagani El Colorado Lieberman Que no lo conocí Hasta que trabajé con él Fuera de ahí A Gustavo López Que me queda toda madre Fuera de ahí A los demás No los conozco No estoy pendientes Quizá no soy Como los otros latinoamericanos Que están pendientes De lo que hacen La televisión argentina A mí no No me importan De niño los veía Algunos En fin Seguramente no es tan importante O no es nadie Gente ¿En qué quedará Esta pelea? ¿Se subirán Al ring Pablito Y Alvarito? Comenten aquí abajo Y déjenme su opinión Gente Les pido Que se suscriban Que dejen su me gusta Y que activen La campanita Chau chau Chau